Pueden ocupar sus asientos. Gracias por acompañarnos en este momento solemne. A continuación, para escuchar las palabras de bienvenida en este encuentro, recibimos a la honorable magistrada Pilar Jiménez, jueza segunda sustituta de presidente y presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Y experiencia en el campo del derecho hacen un importante aporte a esta obra. Asimismo, saludo al doctor Fabio Guzmán Arice, destacado abogado y escritor cuya trayectoria y contribuciones enriquecen continuamente nuestra doctrina jurídica. Es un honor para mí darles la bienvenida a este evento, en el que celebramos la puesta en circulación de la cuarta edición del libro titulado Los Recursos del Procedimiento Civil, una obra del magistrado Edison Alarcón, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Esta nueva edición no solo reafirma su compromiso con el fortalecimiento de nuestro sistema judicial, sino que también se convierte en una herramienta esencial para todos los profesionales del derecho que buscan profundizar su conocimiento sobre los recursos en esta materia. En esta cuarta edición de Los Recursos del Procedimiento Civil, Edison Alarcón nos ofrece una revisión actualizada de los mecanismos procesales que aseguran la correcta administración de justicia. Su análisis y su enfoque práctico hacen de este libro una referencia indispensable para jueces, abogados y estudiantes de derecho. Nos encontramos aquí no solo para celebrar una nueva publicación, sino para reconocer la dedicación y el esfuerzo del magistrado Alarcón por contribuir a la formación de un sistema judicial más eficiente y justo. Que esta obra siga siendo una guía para todos aquellos que trabajamos en la mejora de la justicia dominicana. Bienvenidos. Agradecemos a la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, jueza de la Suprema Corte de Justicia, por esas elocuentes palabras. Como muy bien decía, esta obra es una herramienta indispensable para el estudio del derecho. A continuación, vamos a pedir que nos acompañe con unas palabras el doctor Luis Miguel Pereira, prologuista de la cuarta edición de Los Recursos del Procedimiento Civil. Bienvenido, doctor. Buenas noches a todos, a los distinguidos miembros de la Mesa de Honor y obviamente a todos los asistentes. El magistrado Edison Alarcón me ha distinguido para prologar esta cuarta edición de su obra Los Recursos del Procedimiento Civil y he accedido a hacerlo y lo he hecho en la obra y lo voy a hacer ahora en este acto con las siguientes palabras. En cualquier sistema procesal civil es fundamental el correcto diseño como pieza clave para lograr conciliar el derecho a la tutela judicial con la efectividad de la misma, tal y como aparece configurado en los artículos 68 y 69 de la Constitución Dominicana. El establecimiento de un sistema de garantías que permita revisar lo decidido por el juez, ya sea por el mismo o por un juez de jerarquía mayor, y la realidad insoslayable de que dicho proceso de revisión conlleva tiempo y, en consecuencia, dilaciones que erosionan la efectividad de la tutela, crea tensión entre estas dos necesidades en todo sistema de administración de justicia. Determinar el grado de control que un sistema procesal provee sobre las decisiones que dictan los funcionarios encargados de decir el derecho es un tema sensible y de particular importancia para todos los actores y usuarios del sistema y, en general, para toda la sociedad. En la doctrina clásica francesa y de los países que pertenecen a la denominada familia romano-germánica, los recursos han sido creados por el legislador como medios de corregir los errores, vicios, falencias en que hayan podido incurrir los jueces al rendir sus decisiones, seres humanos y, en consecuencia, falibles, por definición. Sin embargo, en los tiempos que vivimos, en adición al presupuesto de falibilidad que aqueja al juez, se añaden requerimientos que vienen dados por la idea misma de la jurisdicción y su ejercicio en un Estado democrático, donde los jueces responden al principio de legalidad y deben rendir sus decisiones aplicando al ordenamiento jurídico, pero también tienen que proveer una correcta justificación de las mismas, examinando las particularidades de cada caso, valorando la prueba, contrastando las diferentes opciones posibles en cuanto a las soluciones del mismo, justificando la decisión finalmente escogida y otorgada al caso que se juzgue, partiendo del principio axiomático de que la norma, sin importar la corrección de su diseño y su formulación, no podrá prever nunca la variedad de casos que la realidad social presenta y que a menudo la desbordan. De lo expuesto precedentemente surge la obligación de motivar las sentencias, que no es solo un requerimiento de orden legal, sino que se deriva de la idea misma del ejercicio de la jurisdicción en un Estado democrático, donde la motivación es consustancial a la aplicación del derecho según habermas. Así las cosas, la finalidad de los recursos consiste primigeniamente en obtener las decisiones adecuadas y correctas en beneficio de las partes mediante la revisión de las sentencias dictadas por los jueces. Pero existe una finalidad ulterior y de mayor calado, un interés general por un sistema de recursos eficaz que garantice a las partes y a la sociedad en general ciertas garantías de que la solución de sus conflictos recibirá decisiones correctas y en principio justas, como única forma de evitar la tendencia a la autotutela, socialmente perniciosa y enemiga de la convivencia armónica y civilizada. Además, la estructuración del sistema, con base en diferentes etapas revisoras, permite concentrar las decisiones en tribunales superiores para terminar en la Corte de Mayor Jerarquía de la Legalidad Ordinaria, que lo es nuestro sistema, la Suprema Corte de Justicia, órgano de cierre que tiene en la concepción moderna la misión de mantener la unidad de interpretación para garantizar que no se viole el principio de igualdad ante la ley si se produjeran fallos contradictorios en casos esencialmente similares y preservar el mayor valor del sistema jurídico alguno, la seguridad jurídica. De lo expuesto precedentemente podrá apreciarse la importancia y trascendencia jurídica y social de la obra que prologamos, destinada a examinar de manera exhaustiva los recursos de nuestro sistema jurídico en materia de procedimiento civil, con rigor cartesiano, metodología de investigación apegada a los principios que rigen en las ciencias sociales y riqueza de fuentes doctrinarias y jurisprudenciales, el autor aborda cada uno de los recursos desde sus conceptos y orígenes históricos hasta los aspectos más importantes relativos a su admisibilidad, sentencia a objeto de los mismos, las partes legitimadas procesalmente para recurrir y todo lo relativo al procedimiento que los rige, abordando siempre con su afinado escarpelo, los aspectos procesales controversiales de los mismos, identificados como tales por diferencia de interpretación en doctrina o jurisprudencia o ambas, o bien por las falencias de los textos legales locales, afectado por mucho tiempo de técnicas legislativas deficientes en su formulación. En esta cuarta edición, la mayor novedad la constituye el estudio del recurso de casación bajo la nueva ley 223 promulgada el 17 de enero del año 2023, un instituto político y procesal de configuración legal que no había sido tocado localmente en los últimos 70 años y que el autor examina en profundidad abordando la concepción primigenia de este recurso, limitada a velar porque los tribunales inferiores interpretaran y aplicaran correctamente la ley a los casos que conocían, lo que se conoce como la concepción nomofiláctica, hoy desbordada por una casación que se revela como un medio de creación de derechos a través de la interpretación que el recurso permite y que persigue la unificación de la jurisprudencia como finalidad pública de la casación. En efecto, la acusación que nos trae la nueva ley 223 precitada es un recurso renovado en su finalidad, a tono con los tiempos modernos, donde la unidad de interpretación por parte de todos los tribunales del sistema, unida a la capacidad de creación de derechos que el recurso de casación permite, garantiza dos finalidades fundamentales en todo sistema jurídico moderno. Que no haya fallos contradictorios frente a casos similares, evitando así la violación al principio de igualdad ante la ley y que haya certeza y previsibilidad sobre las decisiones que se dará a los conflictos a partir de soluciones previas a casos esencialmente similares. El autor desvela la finalidad del legislador al incorporar por primera vez en nuestra tradición jurídica el denominado interés casacional, presumido en ciertos casos, exigidos en otro, como llave de entrada para la admisibilidad del recurso tal y como ocurre en la mayor parte de los países occidentales donde la casación ha sido reformulada. Se trata de dar acceso al recurso a asuntos que quizás, en razón de la materia o de su cuantía, no tendrían acceso al mismo, pero que, a fin de crear doctrina jurisprudencial en áreas en que no existan precedentes o que haya decisiones encontradas, merecen que sean abordadas en casación para que la más alta corte de la legalidad ordinaria precise el rumbo de interpretación a seguir, contribuyendo a la labor unificadora de la jurisprudencia y, consecuentemente, a la seguridad jurídica, que son las finalidades principales de la casación en estos tiempos. Otra novedad importante del recurso de casación, entre otras, que el autor examina con gran lucidez y que será trascendente en el desarrollo de este recurso en el país, lo constituye el hecho de que la nueva ley de casación ha ampliado la base de su control de la aplicación de la ley a la no conformidad de la sentencia con las reglas de derecho, lo que amplía los parámetros de control de manera sustancial, pues en ese genérico entrarán las llamadas fuentes atípicas que incluyen principios y valores que coexisten conjuntamente con las leyes materiales y procesales y que habrá de crear desafíos de interpretación en el futuro. El magistrado y académico Edison Alarcón ha escrito una obra injundiosa y rigurosa en el análisis, cosa que no es frecuente en el país porque no contamos con académicos a tiempo completo, valiente además porque no rehúye el debate y aborda las zonas oscuras de los recursos y la causa de muchos de los desatinos con altura y de manera frontal. Si las tres ediciones anteriores de este libro tuvieron una gran acogida entre abogados, jueces, estudiantes y público interesado en la materia, me atrevo a pronosticar que esta cuarta edición será un éxito rotundo por la calidad y utilidad incuestionable de la misma. El análisis de las novedades del nuevo recurso de casación en términos materiales y procesales y las demás razones que he señalado a lo largo de esta presentación. Solo nos resta felicitar al autor magistrado Edison Alarcón, paradigma de rigor, estudio e integridad que prestigia la academia y la judicatura nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la significativa intervención del doctor Luis Miguel Pereira, prologuista de la obra. Antes de continuar, queremos saludar con nosotros la presencia del magistrado Samuel Arias Arseno, juez de la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Bienvenido. A continuación, vamos a recibir a un académico con una amplia labor doctrinal, juez presidente del Tribunal Constitucional Dominicano. Con nosotros, el honorable magistrado Napoleón Esteves Lavandier. Muy buenas noches a todos. Me uno a las salutaciones que ya ha realizado la maestra de ceremonia. Sin embargo, se impone saludar a la mesa de honor presidida por la magistrada Pilar Jiménez, jueza presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, al doctor Luis Miguel Pereira, prologuista de la obra, magistrado Edison Alarcón, autor de la obra, y a mi querido y gran amigo el jurista don Fabio Guzmán Ariza, quien realmente me pone nervioso cuando me paro aquí con él. Usted me chancea si digo algo que no es y el estilo está... Pero me chancea. Saludo también a la magistrada Eunice Vázquez, que me acompaña aquí del Tribunal Constitucional, segunda sustituta del presidente, y a los demás jueces del Poder Judicial, funcionarios y amigos y colegas que se encuentran aquí presentes. El magistrado Edison Alarcón me ha distinguido para que haga la presentación en esta noche de la obra y dice de la manera siguiente. El admirado magistrado Edison Alarcón Polanco ha contribuido a la comunidad jurídica nacional no sólo con su digna toga, honrando la judicatura dominicana, sino también con su labor docente en las aulas, tanto a nivel de grado como de posgrado, y con sus didácticos libros que acreditan nuestra bibliografía y que acrecientan nuestra bibliografía jurídica dominicana. En este último ámbito nos convoca hoy a la puesta en circulación de la cuarta edición de su obra intitulada Los Recursos del Procedimiento Civil, la cual el autor nos invita a presentar, como ya dije, y nos distingue. Se ha establecido que, por instancia, hay que entender la denominación que se da a cada una de las etapas o grados del proceso. Los límites extremos de una instancia son, para el caso de primer grado, el acto inicial, llamado generalmente acto introductivo de demanda y la sentencia definitiva sobre la litis. Y, para el caso del escalón donde se sitúa la alzada, lo será el acto de apelación y la sentencia final. Es decir, cada instancia culmina con una sentencia que lo resuelve. Esta sentencia puede producir un perjuicio o una injusticia a alguna de las partes, o puede haber sido dictada en contradicción con la ley material o la ley procesal. Para la parte interesada a provocar su eliminación, modificación, retractación o un nuevo examen de la cuestión, según el caso, será necesario hacer uso de una de las vías de recursos disponibles en la ley. Atendiendo a lo anterior, en esta obra, Alarcón comenta y anota con su propia erudición, complementada con doctrina y jurisprudencia, todas las disposiciones legislativas de nuestro proceso civil que conciernen a la teoría y a la técnica de las vías de recursos. Abarca así, por un lado, el régimen legal de la oposición, la apelación, la tercería y la revisión civil establecida en el Código de Procedimiento Civil. Y, por otro lado, los recursos particulares de apelación y de impugnación le contradicen que, en materia de sentencia sobre competencia, regula la ley 834 de 1978. Creo que conozco un ching en esa ley. Asimismo, constituye la gran novedad de esta cuarta edición el estudio de la casación civil prevista en la nueva ley 2 de 2023 sobre recursos de casación. La disciplina de Alarcón para estudiar el derecho y su progresiva experiencia en la academia y en la judicatura muestran en la obra su visión general del proceso civil y su punto de vista crítico en temas no pacíficos en doctrina y jurisprudencia. En procura de entregarnos un instrumento de consulta más completo, el autor incorpora los llamados formularios al final del estudio de cada recurso, los cuales consisten en fórmulas de modelos de redacción de los actos procesales que se producen en ocasión de cada vía recursiva. Estos formularios no obedecen a un régimen legal imperioso y sacramental, sino a una sugerencia u orientación de gran utilidad brindada por el autor. En esta cuarta edición, como ya advertimos, la principal actualización en el análisis del recurso de casación de cara a la nueva ley 2 de 2023, promulgada el 17 de enero de 2023, que trae consigo figuras que dan un giro a la casación como recurso extraordinario, por lo que esta vía del sistema de recursos marcará la precedente presentación. De forma didáctica, el autor utiliza el modelo de anotación de la ley, de los artículos de la ley de recursos de casación, donde analiza y comenta de manera crítica el nuevo procedimiento de casación. El profesor Alarcón afirma que la promulgación de esta nueva ley, cito, es un reto para la comunidad jurídica nacional que obligará inexorablemente a reescribir la doctrina y a repensar la jurisprudencia. Justamente, esta obra es la primera en reescribir la doctrina de la casación civil dominicana bajo la nueva ley. Al comentar los artículos del 1 al 3 de la ley 2-23, luego de un repaso por la historia de la casación, el autor procede, de un lado, a redefinir las características del recurso de casación y, de otro lado, a establecer el objetivo y ámbito de aplicación de la nueva ley. Al abordar el objeto de la casación, explica sus originarias y clásicas funciones de nomofilaxia y de unificación de la jurisprudencia nacional, las cuales destaca el autor como alas de un mismo pájaro. Todos sabemos cómo redacta también el magistrado Larcón. En esta renovada, en este renovado volumen de los recursos del procedimiento civil, se desarrollan nítidamente los presupuestos de admisibilidad de acceso al recurso vigente de casación civil. Entre los que se destacan los siguientes, nuevos plazos para la interposición del recurso, limitación del recurso para recurrir determinados tipos de sentencia, limitaciones en razón de la cuantía discutida en justicia y la exigencia de que el recurso de casación presente interés casacional, entendido este último como el interés trascendente a las partes procesales que puede presentar la resolución de un recurso de casación, es decir, un interés que es distinto y está por encima del interés de las partes litigantes, a cuyo fin se optó en la ley por la modalidad de interés casacional objetivo. Esto es ligado a unos parámetros delimitados, lo que lo distingue del censo horario americano de carácter puramente discrecional del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Para concluir su estudio, el magistrado Alarcón expone las cuestiones procedimentales de la interposición y tramitación del recurso de casación y la dinámica del curso del expediente en sede casacional. Este aporte jurídico no sólo es oportuno por la novedad del tema, sino también por venir en defensa del recurso de casación instaurado por la nueva ley 2-23, la cual ha generado debates a favor y en contra. En apoyo de la reforma, Alarcón cita lo dicho por Nicolás González Cuellar Serrano cuando afirma lo siguiente, cito, no existe ninguna razón que nos obligue a mantener como reliquias del pasado las particularidades de un recurso creado hace más de 200 años si no son útiles para resolver los problemas de la sociedad contemporánea. Cierro la cita. La adquisición de un libro de la autoría de Edison Alarcón Polanco es una inversión y apuesta segura para abrevar conocimiento, informaciones, actualizaciones y praxis jurídica, por lo que les invito al estudio de las vías de recurso del procedimiento civil consultando la doctrina de este excelente y experimentado autor. En concreto, respecto al actual recurso de casación civil, he podido escuchar las exposiciones presentadas por el magistrado Alarcón en distintos foros académicos, por lo que me atrevo a afirmar que es uno de los juristas que más conoce y domina el procedimiento de casación establecido en la ley 2-23. Y hoy, gratamente, agrego en este listado al prologuista el doctor Luis Miguel Pereira, que con su prólogo ya vi que maneja muy bien la nueva ley. Enhorabuena, mi querido amigo magistrado Edison Alarcón. Muchas gracias. Muchísimas gracias al honorable magistrado Napoleón Esteves Lavandier, juez presidente del Tribunal Constitucional Dominicano. Gracias, gracias por su presentación. Antes de continuar, queremos saludar a la presencia con nosotros de distinguidos invitados, quienes se unen también a esta jornada académica. El doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Gracias, bienvenido. Los académicos Eduard Abreu, también decano de Unicaribe, y Héctor Alí, es director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. A continuación, vamos a pedir que nos acompañe con unas palabras a un académico consolidado en el área del Derecho, pero también en el área de la Linguística. Se trata del profesor Fabio Guzmán Ariza. Le recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, distintos miembros de la Mesa de Honor. Buenas noches también a los honorables miembros y funcionarios del Poder Judicial aquí presentes, mis estimados colegas y señores y señores. Estoy aquí en una situación un poco anómala como tercer bate de esta presentación, siendo por mi contextura física obviamente un abridor, pero y tampoco sin tener la oratoria de un señor Pereira o la jerarquía encumbrada de mi amigo Napoleón. Pero, señor, aquí estamos ante ustedes para presentarles el libro Los recursos del procedimiento civil de mi amigo Edison Alarcón, una obra que refleja el agudo intelecto y la dedicada labor doctrinaria de un destacado jurista a quien le agradezco profundamente haberme concedido el privilegio de presentarme aquí esta noche para presentar a su obra, seguramente por los lazos de amistad que nos unen desde hace tiempo, así como por la pasión que compartimos por el derecho a procesar civil. No pretendo esta noche, como es habitual en estos actos, ni describir ni analizar el contenido de los recursos, tarea que ya han desarrollado con mucha prestancia y enjundia mis compañeros copresentadores, Luis Miguel Pereira y el magistrado Esteves. Hoy les voy a hablar no de la obra, sino del autor. Conozco a Edison y excúseme, perdóname la familiaridad del apelativo, pero pesan demasiado el afecto cuasi paternal que le tengo, además de los 23 años que le llevo. Desde que lo conozco desde 2008, cuando tomé las riendas de la edición de la revista Gaceta Judicial y empecé la pesada tarea de revisar y editar los artículos que allí se publican. Recuerdo claramente el primer artículo que llegó a mis manos de su autoría precisamente sobre el procedimiento en defecto y el recurso de oposición, materia que por supuesto como saben es de mi interés. Les seré sincero, me horrorizó, me horrorizó totalmente, no por su contenido, que de eso ni me recuerdo, sino por el lenguaje recargado, barroco en que estaba escrito lo que para mí que en esa época estaba en los inicios de mi trayectoria como banderado del lenguaje jurídico llano y claro, constituía una vanilocuencia increíble. Afortunadamente, y por eso es bueno el paso del tiempo, Edison fue moderando poco a poco su florida prosa y pese a mis prejuicios estilísticos llegué prontamente a reconocer que me encontraba ante un joven intelectual en plenitud de sus capacidades, entre los más brillantes, si no el más de su generación. Y para fortuna nuestra, desde ese entonces, desde ese comienzo infeliz e infausto, desde esos comienzos así, se ha convertido en uno de los principales colaboradores míos y de Gaceta Judicial. Por ejemplo, ya en el 2009, un año después del fracaso de su primer artículo que jamás publiqué, nunca se publicó, sí, se editó en Gaceta Judicial una monografía que fue, yo creo, su tesis de maestría sobre derecho de autor. En el 2010, aceptó formar parte del Consejo Editorial de la revista. En el 2011, se integró a la comisión que organizó Gaceta para discutir el proyecto del Código Procesal Civil preparado por los magistrados Mariano Germán, Hermógenes de la Costa y José Cruzeta. Duramos, creo, cinco semanas en UNIBE discutiendo artículo por artículo todo el texto del código que ya ustedes saben está durmiendo en la morgue del Congreso Nacional desde hace mucho tiempo. Podría seguir detallando año por año las actividades que hemos desarrollado juntos, pero, por supuesto, sería abusar de su atención. Pero sí quiero indicar que en los últimos 15 años, Edison ha sido el autor más prolífico que ha tenido Gaceta Judicial en toda su historia, con casi 200 artículos publicados a razón de uno o dos mes tras mes sin marcar uno solo. Y además, y esto es muy importante para mí en mi actual faena, en los últimos dos años ha sido de los mejores colaboradores que he tenido en la elaboración del primer diccionario jurídico dominicano, obra que dirijo por encargo del Consejo del Poder Judicial y que espero el año que viene estar presentando en este mismo lugar. Ha sido, como y repito, un colaborador fiel, excepto una vez, que recibí de él un no rotundo cuando le ofrecí un puesto en mi firma como abogado litigante, con un sueldo muy superior al que le ganaba en aquel entonces. Me contestó, y esto son palabras textuales, me contestó que no podía hacerlo, que, y abro cita, su misión de vida era ser juez. Él no se recuerda de eso. Esa muestra de fe reavocación judicial a lo que se suma un ritmo de vida metódico y de incansable y constante esfuerzo se ve reflejado en la hoja de vida de Edison. Comenzando con su, en los años 70 y 80 como estudiante aplicadísimo en su acto mayor natal, su graduación de la carrera de Derecho con los máximos honores en 1993, que ha rematado con tres maestrías de universidades extranjeras en Derecho Mercantil, Propiedad Intelectual y Administración de Justicia Constitucional, su ejercicio, y perdónenme la adjetivación, pero se la merece, su ejercicio intachable, laborioso, descoyante, íntegro y responsable de más de un cuarto de siglo de la Judicatura Nacional. Su trayectoria como eminente docente en las más prestigiosas instituciones académicas de la República, su labor como consultor legislativo y co-redactor de importantes leyes como la Ley 544-14 sobre Derecho Internacional Privado, y como si todo lo anterior fuese poco, su autoría de una decena de monografías en áreas tan diversas como Derecho Constitucional, Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho Internacional Privado y, por supuesto, Derecho Procesal Civil. Hay muchas otras facetas de la espléndida trayectoria jurídica de Edison que podría mencionar, los diversos premios y concursos que ha recibido y ganado, las múltiples ocupaciones que desempeña además de su función principal como juez Presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, pero son tantas, tantas son que me temo de nuevo que los cansaría, además de que sería súper abundante mencionarlas para configurar lo que está a simple vista, que tenemos ante nosotros uno de los jueces más inteligentes y sobresalientes de la Judicatura Nacional, un polímota del derecho de probadísima vocación judicial y un doctrinario de los más profundos que he tenido el honor de conocer en mis más de 40 años de trayectoria profesional. dice un antiguo provebio, yo acabo de cumplir 75 años, que con los años el miedo se disipa y la audacia toma su lugar. Permítame, permítame pues concluir con este atrevimiento, con esta osadía al amparo por supuesto de mis 75 años que tengo diciendo, afirmando que la intachable carrera judicial de Edinson, su vocación como juez y sus méritos intelectuales más que merecen, repito, más que merecen su traslado de aquel edificio que está por allí que le dicen el edificio de las cortes a este donde tiene su sede institucional algo que denomina la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Espero que así sea y que sea pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Fabio Guzmán Arisa por sus elocuentes palabras, gracias por su presentación. Ahora tenemos el honor de invitar a la hija de nuestro distinguido autor, Alison Sofía Larcón Silvestre, quien tiene unas palabras también para su padre. Bienvenida, Alison. En primer lugar, buenas noches a todos los presentes. Gracias por estar aquí. Miren, en esta ocasión a mí se me fue delegada la compleja labor de introducir el perfil profesional de mi papá. tarea tarea que para muchos podría resultar aparentemente fácil, la de erguirse sobre este podio, invertir horas muertas, hablar maravillas de alguien con quien llevan compartiendo su vida completa. Sin embargo, debo reconocer que esta fue una tarea que lo personal me tomó desprevenida, totalmente fuera de base, porque, señores, cómo se logra sintetizar en un discurso el esfuerzo aparentemente infatigable de casi tres décadas de vocación profesional. 21 años, esa es mi edad. Recuérdenla porque es precisamente la misma cantidad de años que he sido testigo de un hombre sincero, sencillo, humilde y honesto. 21 años como espectadora de un pintor que sin proponérselo ha bosquejado en el lienzo de mi subconsciente mi propia idea del horizonte. Ese mismo norte que para mí que para muchos como alguna vez dijo Tomás Moro sirve como musa para caminar. Eso dicho, no sé si lograré cumplir con la altura de semejante demanda pero les prometo que voy a hacer el intento. Señores, muchos son los que al hurgar en el baúl de los recuerdos evocan sonidos quizás de programas de radiodifusoras locales, programas de farándula, deportes, quizás reportes de noticias. Bueno, yo por lo contrario nací rodeada de documentos y expedientes. Centenares y centenares de documentos, libros y expedientes cuyo grosor era tan escalofriante que infundieron en mí un pavor que rechazaba casi de manera automática cualquier, así fuera remota, posibilidad de dedicarme a ese oficio al que mi padre de una manera aparentemente masoquista dedicaba a sus más preciadas horas de sueño. O al menos eso pensaba y analizándolo mejor quizás debía hacerle caso a mis temores pueriles porque me hubiera ahorrado muchas reprimendas sobre el paradero de libros heredados unilateralmente y discusiones sobre apuntos de estudio al margen de páginas de bastantes libros doctrinales. Quiero que sepan que nunca le temía en lo personal a reprimendas físicas quizás con no sé chancletazos o instrumentos convencionales de corrección. Yo le temía a los famosos expedientazos que les aseguro eran igual deficientes pero ya fuera de toda broma si de algo puedo dar fe es que en los recuerdos más vividos de mi infancia siempre había un factor común casi invariable y es que mi papá siempre estaba leyendo o escribiendo y no existe mejor evidencia que la mismísima ocasión que nos convoca en esta noche. Mi papá actualmente se desempeña como magistrado presidente de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional preside la Asociación de Derecho Internacional Privado de la República Dominicana en un plano ya académico funge como miembro de la Comisión Nacional de Arbitraje de la Comisión Académica de la Escuela Nacional de la Judicatura del Consejo Editorial de la Revista Caceta Judicial del Consejo Editorial del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual y del Instituto Dominicano del Derecho Procesal. Es además catedrático de procedimiento civil y otras ramas de derecho privado ante la Universidad Iberoamericana para mi propio pesar dicho sea de paso y también en la Pocamayma y en la Escuela Nacional de la Judicatura. Ahora bien si me preguntan a mí mi papá es el mejor consejero confidente consultor jurídico privado asesor de tesis honorífico chofer a tiempo completo comediante paparazzi personal defensor inquebrantable de ideas frecuentemente retorcidas enrevesadas laberínticas pero a la vez sorprendentemente creativas esclavo de valores y principios consagrado hombre de familia devoto filantrópico de la academia hijo y padre ejemplar y a modo accesorio si me lo permiten buen mozo o al menos eso quiero pensar porque todo el mundo parece ver en mí su semblante con peluca finalmente sé que es fácil caer en la retórica de las falsas adulaciones y aburrirles con lo que pudiera parecer una perorata comercial pero creo que no exagero al considerarme exenta de estas obligaciones pues como reza el adagio popular el que hace buena fama puede echarse a dormir y tú papi puedes descansar plácidamente en el lecho mullido que solamente da una vida circunspecta y prudente como la que ha sabido llevar es entonces cierto lo afirmado por Aristóteles de que somos el resultado de lo que hacemos repetidamente la excelencia entonces no es un acto sino un hábito y si de alguien lo he aprendido es de Edison Alarcón a quien cariñosamente llamo un papi sin más reciban en el escenario a quien me ha enseñado a conjugar el verbo amar ah y antes de que lo olvide por favor deja de escribir tanto y déjame algo a mí de que escribir señores esta niña me ha dejado sin palabras yo no sé ya ni por dónde comenzar ante todo muchas gracias por venir a acompañarnos pese a lo incierto del clima pese a la lluvia pese a todo eso magistrado Napoleón Esteves Lavandier presidente honorable presidente del Tribunal Constitucional magistrada Pilar Jiménez honorable jueza presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia licenciado Luis Miguel Pereira licenciado Fabio Guzmán Ariza magistradas y magistrados que nos honran con su presencia abogadas abogados profesores profesoras estudiantes no se dice estudianta verdad estudiantes amigas y amigos todos señoras y señores pienso que muchos de nosotros en algún momento así sea de manera episodica habremos tenido la oportunidad de acceder a la sorna al humor negro al repentismo de don Francisco Quevedo y Villegas de él se cuentan muchas cosas por ejemplo se cuenta de él se dice de él que tuvo la osadía solo por ganar una apuesta de llamar coja a la reina sin que ella siquiera lo notara sin que ella siquiera se diera cuenta a través de un célebre calambur que le ha dado la vuelta al mundo entre el clavel y la rosa la reina es coja pero también se dicen otras tantísimas cosas de él por ejemplo que en una oportunidad se le acercó un escritor novel que había redactado unas cuartillas y necesitaba que el maestro las viera que el maestro las validara Francisco de Quevedo ciertamente las vio y le dijo a su interlocutor estoy seguro de que tu próximo trabajo será tantísimo mejor a lo que reaccionó su interlocutor preguntándole por qué respondía de esta manera respecto de una obra ingénita respecto de algo que todavía ni siquiera estaba en su cabeza a lo que don Francisco Quevedo respondió bueno porque es muy difícil que puedas escribir algo peor que esto que me acabas de presentar yo ruego a Dios que las críticas que reciban mis recursos del procedimiento civil no sean tan vitriólicas no sean tan viscerales en el año 2006 en el año 2006 nace los recursos del procedimiento civil recuerdo que esa obra publicada en un libraco azul que apenas superaba el ciento de páginas fue la consecuencia de una recopilación de cátedras en la universidad iberoamericana un grupo de estudiantes que tomaban clases conmigo o más bien que tomaron clases conmigo 2005 2006 aproximadamente reunieron estas cátedras me las presentaron para que yo las validara para que yo las puliera y como consecuencia de eso surgen los recursos del procedimiento civil reitero en el año 2006 recuerdo que el magistrado Juan Alfredo V. Y. Lama ido a destiempo tuvo la gentileza de gravatear algunas notas que aparecerían en la contraportada del libro lo mismo hizo muy generosamente también el magistrado Justiniano Montero el prólogo estuvo a cargo en aquella oportunidad del doctor Luciano Pichardo Rafael Luciano Pichardo a la sazón presidente de la otrora primera cámara de la suprema corte de justicia y organizamos un acto de puesta en circulación en el salón de actos de UNIVE de hecho en UNIVE no existía todavía el auditorio el magistrado auditorio que hoy día tiene esa universidad en el salón de actos se organizó ese acto valga la redundancia me acompañaron en la mesa de honor el otrora presidente de la suprema corte de justicia el magistrado Jorge Subero Iza por supuesto el prologuista el magistrado Luciano Pichardo el profesor José Bienvenido Pérez Gómez en su condición de decano de la facultad de ciencias jurídicas de UNIVE el doctor Gustavo Batista en aquella época rector magnífico de UNIVE una persona a quien me une en vínculos afectivos muy estrechos muy especiales a quien debo mucho agradecimiento y por supuesto me acompañó mi familia especialmente mis hijos que en aquella época tenían seis y tres años de edad respectivamente hoy día tienen 24 y 21 vean que rápido que asombrosamente rápido se va el tiempo desde 2006 aguas abajo han pasado muchas cosas en el ámbito jurídico nacional hemos tenido capítulos interesantes reformas novedades que me han obligado de vez en cuando a volver a ese corpus en el que he estado trabajando con el que he estado bregando desde el año 2006 y pongo sobre la mesa así rápidamente algunos botones de muestra por ejemplo la reforma constitucional del año 2010 que como todos sabemos marca la transición la dolorosa transición del estado legal al estado constitucional de derecho algo que se refleja decididamente desde mi punto de vista en la última reforma al estatuto casacional de la república dominicana que tuvimos apenas el año pasado asistimos a la desaparición del recurso de apelación en materia de amparo a la eliminación del segundo examen o del segundo grado de jurisdicción en esa materia al surgimiento del recurso de revisión contra decisiones firmes ante el tribunal constitucional hemos asistido también porque no a la fijación de un criterio al parecer con vocación de permanencia con relación al punto de partida del plazo para la caducidad de la sentencia en defecto mal llamada perención de sentencia en defecto digo que es una caducidad pero esto último me llama poderosamente la atención apenas el pronunciamiento se produjo en diciembre del año pasado no tiene ni siquiera un año pero insisto que tiene proyección de permanencia y según esa decisión del tribunal constitucional a la que estoy aludiendo pues el plazo en cuestión el plazo en comento comenzaría o debiera comenzar a computarse a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia no del recojo de la primera copia no del retiro de la primera copia en la secretaría del tribunal recuerdo con especial fruición unas polémicas muy fuertes unas discusiones encarnizadas que teníamos en la corte de apelación hace algún tiempo sobre este particular y llegó un momento en que nos dividimos en dos bandos claramente identificados la primera sala de la cámara civil de la corte de apelación si aferraba al criterio yo de hecho formaba parte como seguramente ustedes recuerdan de esa primera sala nos aferrábamos al criterio que finalmente se ha mantenido o que finalmente se ha establecido de que el plazo debiera computarse a partir de la fecha del pronunciamiento de la fecha del encabezado de la decisión mientras que nuestros colegas y amigos de la segunda sala asumían el criterio de que el plazo debía computarse a partir del retiro de la primera copia esa segunda sala presidida en aquella época por el magistrado Hermógenes Acosta en fin el año pasado asistimos a la promulgación de la ley 2.23 la nueva ley sobre el recurso de casación que desde mi punto de vista implica un cambio de paradigma pasamos de la supremacía del protagonismo de la nomofilaquia al protagonismo de la unificación de la jurisprudencia hoy por hoy podemos afirmar que en la República Dominicana siguiendo ese nuevo patrón el objetivo más importante que persigue la casación moderna es mantener la uniformidad de la jurisprudencia tanto como sea posible por supuesto no es algo que se logrará de un día para otro pero al menos hemos ya comenzado a trillar ese camino en ese propósito unificador que tiene como fundamento la seguridad jurídica y no debemos nunca perderlo de vista que tiene como fundamento la aplicación del principio de igualdad lo cual tampoco podemos perder de vista hay un aliado imprescindible que establece la ley reitero para la consecución de ese propósito medular de unificación de la jurisprudencia el interés casacional esa ficción de la ley esa extraña figura odiada maldecida pero también exaltada pero también alabada el interés casacional ha llegado a la república dominicana y todo indica que permanecerá entre nosotros por mucho tiempo por mucho tiempo mañana puede haber una reforma por supuesto que sí pero todo indica que no será en lo inmediato entonces es una realidad con la cual nos gusta o no tenemos que acostumbrarnos a coexistir a convivir ese interés casacional que desde mi punto de vista tiene un doble empleo como solía decir el magistrado Marcos Vargas un doble empleo una doble función en primer lugar una función evidentemente restrictiva porque a través de ella se controla cuáles casos acceden cuáles no a la revisión de la Suprema Corte de Justicia y por tanto se evita que en algún momento esa alta corte colapse tan sencillo como eso pero por otro lado otra función no menos interesante no menos importante es la de que funge como un mecanismo de ecualización como un mecanismo como un extraño mecanismo de equilibrio porque a través de la institución en comento del interés casacional se abre una puerta de atrás para permitir el acceso al recurso de casación a materias que en principio por la cuantía no debieran acceder por eso digo que el interés casacional tiene en la República Dominicana esa doble función ese doble temperamento restringe pero al mismo tiempo pareciera paradójico permite el acceso a ciertas materias al escrutinio casatorio que en principio se supone no lo tendrían yo quiero que me permitan y lo haré muy rápidamente leerles la contraportada del libro la escribí hace ya algunos meses y creo que resume resume en gran medida la esencia de esta cuarta edición llegamos a esta cuarta edición de los recursos del procedimiento civil no solo con la intención de perfeccionar lo que ya existe una pretensión algo utópica si se toma en cuenta que sobre todo en el derecho ni la perfección ni la exactitud autológica son posibles sino también de insertar obligados replanteos y apuntalamientos motivados por la reciente promulgación de la ley 2.23 sobre recursos de casación que como se sabe genera un cambio de paradigma y la necesidad en torno a esta vía extraordinaria y la perestroica que la nueva ley ha provocado de reformular la doctrina y repensar la jurisprudencia naturalmente a men de que otra naturalmente a men de que a men de una que otra corrección gramatical de tipo ortográfico o sintáctico esta cuarta edición concita esfuerzos renovados por actualizar el corpus en el que venimos trabajando desde el año 2006 fecha en que viera a la luz la primera edición de la obra recogida a la sazón en un libraco azul que apenas superaba las 100 páginas para mí desde siempre ha sido importante proficiar con mis alumnos un vínculo académico pero más que nada afectivo a través de mis notas de cátedra difundidas en este material a las cuales más tarde fueron añadiendose reseñas jurisprudenciales apéndices y hasta uno que otro formulario para quienes los disfrutan o se fían de ellos soy consciente como Machado de que todo pasa y todo queda de que el tiempo es una fuerza bestial e impasible que lo arrastra todo que a sus ojos somos polvo e inútiles espejismos que se desvanecen ante el chasquido de los dedos y que en definitiva solo sirven para alimentar la combustión de vanidad en que vive el mundo pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos caminos sobre la mar ojalá poder sentir algún día que estos apuntes gregarios han merecido la pena o que han sido de utilidad para unos cuantos se trata pues en esta cuarta edición de incorporar novedades y apuntalar una merecida apuesta al día frente a los desafíos de la dialéctica y de la evolución de las instituciones procesales para mantener con vida el alma de un libro por el que guardo un sentimiento muy especial lo más parecido en significado al primer abrazo de mis hijos yo quiero como siempre hago en circunstancias de este tipo dedicar este esfuerzo primero a Dios que es el soporte moral de todos mis emprendimientos pero también a mi familia a mis hijos porque son mi lámpara en la oscuridad a mi madre porque es la sagrada mujer a la que debo todo lo que tengo todo lo que soy y lo poco o mucho que pueda llegar a ser y por supuesto a Sofía a mi esposa a mi mujer por su entrega por su fidelidad por su amor porque puedo ver reflejada su dulzura en las sonrisas de mis hijos y en todo lo bueno que me rodea les dejo mis recursos en ellos especialmente en la apelación y en la casación creo que se reedita la famosa paradoja que tantas veces nos trajo a colación don Ernesto Sábato cuando decía que nos pasamos la vida tratando precisamente de desentrañar los misterios de la vida y cuando estamos aún triste conseguirlo y cuando sentimos que estamos a punto de lograrlo ya hemos envejecido y lo que nos toca es morirnos gracias por estar aquí les agradezco mucho con ese fuerte aplauso de los presentes agradecemos al magistrado Edinson Alarcón Polanco por esta importante contribución intelectual al estudio del derecho señoras y señores de esta forma finalizamos este encuentro de presentación de la cuarta edición de los recursos del procedimiento civil recursos comentados pero antes de despedirnos vamos a realizar una fotografía oficial así que por favor le voy a pedir a los integrantes de la mesa de honor pasar al frente de la mesa por favor vamos a realizar la entrega la entrega significativa de esta obra a nuestros distinguidos integrantes de la mesa de honor mientras vamos a felicitar a nuestro autor el magistrado Edinson Alarcón Polanco por este importante aporte intelectual en relación con la ley de casación felicitamos también a nuestros expositores a todos ustedes les agradecemos su presencia en este encuentro tan significativo procedemos con la fotografía oficial con la entrega simbólica de la obra a nuestros distinguidos integrantes de la mesa de honor muchísimas gracias nos despedimos con los corazones llenos de gratitud invitándoles a adquirir la obra en la salida de este salón a disfrutar del brindis muchísimas gracias feliz resto de la noche gracias